Me encanta moverme, conocer más culturas y hacer amigos. Para mí viajar es una bendición, la oportunidad de conocer a mucha gente y su manera de vivir es un milagro de verdad. Creo que la vida son retos, es experiencia y esta es una de ellas. 26 historias, 26 pasiones, 26 razones para cursar el Máster de Periodismo de Viajes de la UAB, 26 alumnos y alumnas que este año han decidido reunirse en Barcelona para buscar aquello que más les gusta hacer y en algunos casos dar un giro de 180 grados en su vida. Este año se celebra la octava edición del Máster, que como siempre promete ser apasionante. Tenía un sueño hace tres años ya que estoy planeando para hacer ese Máster, porque quiero cambiar de profesión, hacía publicidad hasta ahora y ahora me gustaría cambiar para, no el periodismo mismo, pero escribir sobre viajes, quizá en la literatura y pienso que voy a aprender mucho, he mirado muchos vídeos del Máster, muchas cosas y me parece riquísimo, me parece precioso. Bueno, he decidido este Máster porque a mí viajar siempre me ha aportado algo, personalmente, entonces creo que aquí no solo puedo aprender académicamente, sino mejorar mi persona en general. Cuando viajo siempre me enfrento a nuevos retos, situaciones, entonces vuelvo como reforzado. Viajo para contar historias, estoy aquí para hacerlo mucho mejor, conocer gente que le guste escribir y viajar y bueno, con los profesores que vamos a tener seguramente lo voy a hacer mucho mejor, un placer estar por acá. Los directores del Máster de Periodismo de Viajes, Santiago Tejedor y José Manuel Pérez Tornero, explicaron a los participantes de esta edición los retos a los que se enfrentan en los próximos 10 meses, el profesorado que les acompañará en este camino y lo que se espera de ellos y ellas. También se aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el periodismo y su situación actual. El periodismo, nosotros no somos los protagonistas, sino son las historias que podemos encontrar en cualquier destino. En mi país trabajé como guía de turismo y pues mi carrera es comunicación y periodismo, entonces pues me pareció genial el máster, que muchas, bueno, pocas universidades lo ofrecen y quisiera aprender un poco más, conocer personas de diferentes lugares del mundo. Me metí a traducción, empecé a hablar, bueno, para hablar más idiomas, para tener más soltura en algunos ámbitos, dominar un poco más la lengua, lo que sea, y luego ya ponerme a escribir o hablar o lo que sea. Me encanta viajar, me encanta viajar, viajar es mi vida. Los futuros periodistas de viajes han empezado ya a trabajar y a empaparse de conocimientos. En breve conocerán los destinos en los cuales desarrollarán su proyecto final. Aunque esto no ha hecho más que empezar. Lo dije todo y me fui cinco semanas a Nepal sola. Entonces ahí, a 5.000 metros de altura, decidí, bueno, sacarle un jugo a lo que más me gusta, que es viajar, y por eso estoy aquí. Gracias. 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 Gracias.